¿Qué es lo que es mi gente? Bueno, hoy nos encontramos aquí en Los Pinos, mi gente, estamos en un callejón aquí, ustedes ven que estamos en la boca de un callejón de aquí de Los Pinos, aquí en este callejón para donde vamos ahora, aquí vivía uno de los delincuentes con más, o sea, unos de ellos, de los delincuentes que tuvieron más sonido aquí en la República Dominicana y en otra parte del mundo. Muy gente, le estoy hablando de Bantroy, hoy nos encontramos aquí en su blog, aquí en Los Pinos, nos vamos a encontrar otra cosa que ustedes no sabían, creo yo que ustedes no sabían, yo sé que yo no lo sabía, pero me estoy enterando que Bantroy era gemelo y nos vamos a encontrar con su hermana gemela que nos va a contar esa vivencia que tuvo, tuvo con Bantroy, tuvo con Bantroy en su vivencia, ustedes saben, como eran gemelos, para donde quiera que Bantroy se movía, ahí va ella a cuidar su hermano, así que mi gente, lo voy a dejar en esta entrada, vamos para allá, para donde nació y se crió Bantroy, así que mi gente, vamos allá, vamos para allá, a ver qué es lo que es, chequen bien este bloque, aquí en Los Pinos, este es Los Pinos de Huachupita, vamos. Miren mi gente, vamos para adentro, para allá, esto es Los Pinos de aquí, este es un callejón, uno de ellos, porque esto es callejones por todos los lados, el bloque de Bantroy, mi gente. Miren mi gente, miren, ya ustedes saben, ya yo me iba a perder, si había andado solo me pierdo, en verdad, por aquí, por aquí, miren, wow. No, usted no va a salir en este video. Mi gente, miren, aquí, aquí, aquí llegamos ya, ya ustedes saben, vamos a empezar la entrevista, lo dejé con la entrada del callejón, aquí, ya ustedes saben, aquí estamos a todas, aquí se crió, no, aquí nació y se crió Bantroy, este es su bloque, mi gente. Así que, la hermana gemela nos va a contar esa vivencia que tuvo con él, así que presten atención a esto, lo que es la historia real de Bantroy. Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más, aquí, aquí, JTV, como siempre, dándole la gracia a Dios, a cada uno de ustedes, por el apoyo que nos brindan cada día, muchas bendiciones para todos, muchos saludos, el que no te ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriban, para que así me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, aquí estamos con una dama, hoy van a escuchar lo que es la historia de Bantroy, la real, porque aquí estamos con su hermana, y estamos aquí, nos encontramos aquí en el bloque de Bantroy, donde Bantroy nació y también se crió aquí en Los Pinos. Ya ustedes saben, mi gente, esperemos que le den mucho like a este video y no se olviden comentar, ahí, ¿qué es lo que? ¿Cuál es su nombre? Betania. Betania, entonces usted es la hermana de Bantroy. Sí. Ok, ya ustedes saben, la hermana de Bantroy viene que se parecen, que no son parecidos. Yo soy melliza con él también. Ah, usted es melliza, ah, usted era melliza. Sí, con él. ¿Es verdad? Sí, ella con Bantroy y yo con él. ¿Cómo? Oye, aquí estamos con una hermana de Bantroy, por ahí anda la melliza de Bantroy también, que la tenían aquí, pero no pudo hablar porque está un poquito, ustedes saben, nerviosa. Así que, aquí estamos con ella, que nos va a contar esa historia de Bantroy desde el principio. Una pregunta, ¿cómo se criaron Betania y su hermano Bantroy aquí y lo demás? Bueno, aquí, bueno, mi mamá, con mucho sacrificio, nos crió a todos, humildemente. ¿Tuvieron la oportunidad de estudiar esa cosa? Sí, gracias a Dios. Ok, ok. ¿Y quién era Bantroy aquí? Aquí en Los Pinos. ¿Cómo era Bantroy, su niñez? ¿Cómo fue? Ah, no, su niñez, aquí todos, siempre compartíamos, estábamos siempre juntos, como hermanos, todo el mundo siempre lo quería él, porque él no era de problema. ¿No era de problema? En realidad él no era de problema, ¿me entiendes? Ajá. Y en su niñez, siempre aquí tranquilo, mi mamá siete hijos tuvo, y los siete nos mantuvo como pudo. Mi mamá cosía, mi mamá era mudita. Ok. Ella hacía panty, nos salía a vender, mi hermano mismo lo ayudaba, y nada. Ok. ¿Qué pasó con Bantroy? ¿Cómo Bantroy inició en la calle con ese sonido que tuvo? ¿Qué pasó con él? Bueno, ¿cómo empezó todo? Ajá. No le voy a decir que desde el principio, cuando mataron a mi hermano, sino cuando sabía cuando estaban muchachos, que siempre estaban por ahí jalantes. Ajá. Siempre habrían muchos problemas ahí en Los Pinos, todo el tiempo ha habido muchos problemas. Pero, le voy a decir algo, todo empezó desde que mataron a mi hermano, El Gordo. Wow. Sí. Ok. Que fue la banda de Eliezer. Su hermano, El Gordo. El Gordo, Eliezer, El Gordo. Ok. ¿Y quién era su hermano? ¿A quién lo opino? El Gordo. Ajá. Bueno, en realidad, porque no habla mentira. El Gordo, él, siempre estaba aquí como, siempre su meneo que hacen los tigres de sus cosas, de su vendedera. Entonces, todo eso, porque uno no habla mentira ya, total y están muertos. Ya todos están muertos. Y nadie ahí, usted sabe que esa clase de vida no trae nada bueno. Ya sabe. Porque no trae nada bueno. Que al final, mire, ya no existe ninguno. Nadie ahí, para allá, cuando El Gordo que yo preso una vez, pero de ahí cuando él salió, que estaba en su meneo en la calle y cosas, comienzan los problemas. Con Eliezer, no sé, porque eso siempre trae cosas de envidia. Ajá. Sí, eso trae envidia. Entonces, un problema. Y ahí empezaron, no sé si fue que Eliezer, no sé qué cosa fue que le hizo El Gordo. Entonces, lo comenzaron a perseguir. ¿Al Gordo? Al Gordo, sí. Que ahí fue cuando lo mataron. Ajá. Ellos agarraron un día. Al Gordo le habían dicho, fulano, mira, fulano te anda buscando. Se había armado en un carro, con su banda, él. ¿Quién era ese? Eliezer. Eliezer. Eliezer era de aquí mismo, de Los Pinos. De allá, de la Huachupita. Ok. De Huachupita. Entonces, cuando él sabe que él mató al Gordo, él lo porcigó hasta allá arriba, que fue por la Ravelo. Ajá. Ahí fue que le dio los plomos al Gordo. Ok. Él andaba en un carro, mi hermano andaba en un motor y él lo tumbó del motor ahí. Y le dio a quemar ropa. Wow. Sí. Entonces, ahí, ya usted sabe, llevaron a mi hermano para el río. De una vez. Y duró. Le dieron los tiros, un maldito, yo creo que fue. Y el sábado murió. Murió. Sí. ¿Y dónde estaba Bantroi en eso? Bantroi estaba preso. ¿Preso? Sí. O sea que Bantroi ya estaba preso. Preso, pero fue como algo que pasó, que no era de cosas de droga ni nada de eso, no. No era nada de eso. Fue como un... A Bantroi lo agarraron con un amigo que andaba con un arde y le agarraron. Ok. Ah. Sí. ¿Cómo fue? ¿A Bantroi lo agarraron? A Bantroi lo agarraron con un amigo que andaba con... ¿Cómo un arde y le agarraron? Con un arde y le agarraron. No, oye, fue con cosas. Con el hermano, con Rabo que fue. Ajá. Con el hermano de Rigo. Ok. Sígame, fue yo de ahí para allá. Bueno, entonces, Bantroi estaba preso. Pues Bantroi dijo que desde que cualquier cosa, al que tenían que darle edad primero, al que mató al gordo. Ajá. Porque él tenía que venir a la muerte de su hermano. ¿Y qué edad tenía Bantroi cuando es su primera cárcel, por eso? O sea, eso sí yo no lo sé. No sabes. Ok. ¿Cuánto? 16 años. Ok. O sea que era... ¿16 años? Era menor todavía. Bueno. El caso es que de ahí se desarrolló todos los problemas que vinieron. De ahí comenzaron que Bantroi tenía una banda. Bueno, Eliezer fue que le puso la banda. Él fue que se la puso. Porque Bantroi nunca había tenido banda. Bantroi, bueno, mire, yo te pude ver que tenía 16 años. No tenía banda ni nada de eso. Pues Eliezer comenzó ahí. Ahí, ahí. Cada vez que mataban uno, que Bantroi. Cada vez que por allí, que Bantroi. Y cada vez que la banda de Bantroi, sin tener banda. ¿Y Bantroi todavía no había quitado a nadie? No, que Bantroi no. Era apenas todavía un muchacho, como quien dice. Ajá. Pero al pasar eso con mi otro hermano. Ah, sí. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Él dijo, su hermano le dolía y que a su hermano tenía que vengarlo. Ok. ¿Y cuándo salió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo salió de la cárcel? Bueno, cuando él salió de la cárcel, entonces, cuando matan al gordo, quien andaba con él, era un cuñado de Bantroi. Ok. Le dicen Kiko, el hermano de cosas. Entonces, él dijo que el primero que había que darle era él. Y en verdad Bantroi le dio a él. No lo llegó a matar, pero lo dio casi que se iba a morir porque lo dio en el estómago. ¿Un tiro? Un tiro. Ok. Entonces, nadie ahí. Andrés tuvo que salir corriendo, ¿tú sabes? Sí. Salir corriendo. Se armaron unos plumerillos, ¿sabes? Y de ahí, todo se desarrolló así. De ahí para allá fue mencionando a Bantroi por la televisión. Que se entregue, que esto, que lo otro, todo. Ya que esto, sirvió todo así. Toda la muerte que aparecía era en la Bantroi. Pero yo sí sabía que no era, porque todo eso yo lo vivía aquí. Y sé que mi hermano no hizo nada de eso. Cuando mataron, el hermano de Eliezer, que fue el primer hermano que mataron, a Kelvin. Bantroi estaba allá en guerra, viviendo con mi mamá. Cuando dicen, hay que matan a Kelvin. Y fue Bantroi. Y Bantroi estaba en guerra. Y Bantroi en guerra. Porque quien decía eso mismo era el hermano. Para que a Bantroi se lo peguen todos. Él siempre pagando. Para que sigan, mira, Bantroi mató este. Ese era Eliezer que pagaba. Bantroi mató este para acá. Que incluso un día él dijo, que daba 100.000 por la cabeza de Bantroi. O sea que Eliezer tenía poder aquí. Sí. Claro. Bueno, el caso es que cuando Pan vienen y matan el segundo hermano. Porque ellos eran tres hermanos. Ok. Y una hermana. Que bueno, la hermana nada más hay que quedar. Agarró y dijo que Bantroi fue que mató al siguiente hermano de él. Todo el mundo sabía que eso era mentira. Bantroi ni por aquí estaba. Él dijo, cada vez entonces, cada vez que se desarrollaba, que, ah, que matan uno allí, Bantroi. Que matan uno aquí, Bantroi. Que allí, Bantroi, Bantroi. Ni por aquí estaba. Hasta que le den un calentón. Que yo te supo. Hasta que después, cuando eso fue que matan a Rigo. Y Jenny le dijo, Jenny le dijo, vamos a entregarte. Porque matan a Rigo ya. Jenny, esa es su hermana gemela. Esa es mi hermana. Gemela de Bantroi, ajá. Dijo, vamos a entregarte. Que mataron, me mataron a Rigo. Y ahí Jenny, por San Luis, de guerra, logró llevarlo por San Luis, para poder entregar con los derechos humanos. Sin él saber de nada. No, sin él saber nada de eso. Porque en verdad no sabía. Yo no voy a hablar mentira. Total, ya yo estoy y tú estás muerto. Ajá. Y yo estás muerto, tú. Estás muerto, le decía él, el gordo. Estás muerto, Bantroi, y todo. Tú sabes lo muerto que hubieron aquí. Ustedes saben los jóvenes que aquí mataron. ¿Y qué pasó entonces de ahí para allá con Bantroi? Nah, Jenny lo entregó. Estuvo en la cárcel, hizo su cárcel. ¿Qué tiempo hizo? No le hace decir, más o menos, pues ya hice, como que hizo 10 años, o dos años primero. Ok. Porque en verdad, yo no andaba atrás de Bantroi nunca. Si no ella, que siempre la candaba, sí. Andaba, usted sabe, para que no lo fueran. Ajá, ella lo cuidaba mucho. Sí. Digo, ya eran gemeros. Sí. Ellos eran uno. Exactamente. Exactamente. Entonces, de ahí fue que todo se desarrolló así. Hizo su 10 años, Bantroi, por una muerte que no... Sí, entonces le hacía allá adentro. En ese tiempo era probó. Sí, porque no era la policía que mandaba allá adentro, era él. O sea, que él estaba preso allá. Preso. Porque él cayó preso por la muerte de mi hermano. Ajá, ajá. Del gordo. Sí, sí. Que le echaron 10. Entonces, él quería que Jenny lo descargara. Porque decía que si no, le cortaba los pilos brazos a Bantroi. Guau. Y ahora se lo llegó a secuestrar allá adentro. Y Jenny, bueno, haciendo diligencia, usted sabe, con jefes grandes para poderlo mover, que no lo fuera a matar. Pero él decía que si Jenny no lo descargaba, le cortaba los pilos brazos. Guau, y pudieron mover la Bantroide entonces, la cárcel. Entonces ahí Jenny hizo movimiento y pudo sacarlo de la victoria. Ok. Sí. ¿Fue un traslado o lo sacaron definitivamente para la calle? No, un traslado. Un traslado. Ok. Un traslado. Para el 15 de Asua. Para el 15 de Asua. Y entonces, de ahí para allá, lo sacaron fue traslado porque no era que él había cumplido su cárcel. Ajá. Sino cuidándolo. Exacto. Y nada, de ahí para allá, cuando él se dio cuenta, que Jenny le había hecho el movimiento de que lo sacó de ahí, yo te supo. Después de que Bantroi salió, que Bantroi salió, que hizo los 10 años, que él ya estaba fuera, Eliezer ya estaba fuera. Sí, y Bantroi aquí a Los Pinos, todo el mundo, mire, para que ustedes vean, no era porque era mi hermano, pero todo el mundo quería a Bantroi. Mira, cuando a él, ya que lo soltaron, ¿te acuerdas, papá? Que le soltaron. Bueno, el video, ese video está por ahí, todo el mundo en Los Pinos, y todo el mundo entrevistándolo. Porque Bantroi no, Bantroi no era malo, y no era porque era mi hermano. No era porque era mi hermano. Y ese sonido que cogió Bantroi, porque Bantroi cogió un sonido, un sonido muy fuerte, aquí en la, en esa, yo creo que en República Dominicana entero Bantroi sonó. Sí, le dieron todo ese sonido, porque se lo dieron todo ese sonido. Ajá. Nada que, sí, un sonido para dañarle su imagen. Porque en realidad, Bantroi, toda esa cosa, que le pegaban, él no la hizo. Entonces, como vuelvo y le repito, a matar uno aquí, Bantroi, matar uno allí, ¿para qué fue eso? Para dañarle su imagen. Porque Bantroi no era una persona, de que así, de que andaba matando gente por el mundo, como que no era nada. No, no andaba más matando gente así, ¿no? Ok, y los problemas con Bantroi, aparte del problema de Eliezer, pues ya yo sé que a Eliezer, yo me ha comentado que a Eliezer lo mataron allá afuera, en los Estados Unidos. Sí, lo matan allá. ¿Qué pasó ya de ahí para allá con Bantroi? ¿Cuándo? Ya después que salió este muchacho, Eliezer, en la calle. No, ya, porque entonces después Bantroi lo que estaba era tranquilo, que si Bantroi se hubiera quedado aquí en el barrio, no lo matan. Pero Alice es por ahí. ¿Y los problemas con Bantroi, con otro delincuente, aparte de esa banda de Eliezer? Bueno, usted ve ahí, si yo le voy a decir la verdad. Yo de eso nada sé. Yo nada más le puedo decir de lo que vivía aquí. ¿No tenía Bantroi una banda, como dicen? No, claro que no. Esa banda se la puso Eliezer. Ah. A él claro que sí. Él fue que comenzó a decir que Bantroi tiene banda, que Bantroi es el que tenía banda, que era él. Que se montaba en un carro con todo su armamento. Y ahí, así fue que él mató a mi hermano. Ok. Y en esos barrios, en esos barrios que Bantroi sonó, porque Bantroi sonaba en muchos barrios, que se iba a poner en la Ciénega, los Guanduros, o sea, unos barrios que respetaban a Bantroi cuando llegaban. Los demás tigres de calle. Por ahí andaba Bantroi, por ahí viene Bantroi. No, y para esos barrios también tiene muchísimas amistades, porque en verdad no le sé decir bien de esos barrios, porque nunca, yo no tuve esto, ¿entiendes? Es como volver y le repito, yo sí sería aquí. Y que sonara, bueno, quizás sonó porque es así. Ok. Sonó y sonaría que mató a alguien, que mató a fulano, porque hay muchas cosas que le hicieron. Entonces. O sea, le hicieron cosas primero a nosotros. Ok, entonces Bantroi, usted me dice que no tuvo que ver con la muerte de los hermanos de Eliezer. Claro que no. Entonces Bantroi no pudo vengar la muerte de su hermano. Como quien dice que no, mire. Cuando mataron al primer hermano de Eliezer, lo mató el de Eliezer. El de Eliezer fue el que mató el hermano de Eliezer, el primer hermano, a Kelvin. ¿Qué dijeron de una vez? De una vez llamaron para allá, mi mamá cogió el teléfono. ¿Doña Bantroi está ahí? Sí, sí, ¿por qué? Ay, póngamelo. Porque ahora mismo mataron al hermano de Eliezer y dicen que fue Bantroi. Y Bantroi allá. Ok. O sea que toda esa muerte... Me acuerdo que eso fue un 22, un 22 de noviembre fue. Un 22 de noviembre, ya no me olvida. Y cuando mataron el segundo. ¿Cuándo es? A Balabala, ¿qué se le dice así? Ah, eso fue un decierre. Bueno, y eso que fue por ahí. ¿Cuándo es la bala? Cuando mataron a Balabala, no. Balabala fue el segundo. El mismo 31 de diciembre. Ajá. Y lo mató la bala. Ok. O sea que tampoco no fue Bantroi que lo mató. Yo te estoy diciendo, ¿cuándo es? Janja. En diciembre. Janja. Ok. Entonces, y Bantroi, hábleme de esa muerte entonces, que se dicen que Bantroi tuvo varias... Estuvo involucrado en muchas muertes, muchas. Nosotros somos 59, no sé cuántas muertes. Ajá. ¿Qué usted dice de eso? Mi hermano no hizo nada de eso. Nada de eso. Y yo siempre lo he dicho. A él se lo pegaron toda esa muerte. Ok. Y lo problema, ya que no están los hermanos de Eliecel ni tal Eliecel, ¿qué pasó con Bantroi, con los problemas antes de matarlo? No, ya, no. Que yo sepa yo, yo no oí en ningún momento que él sonaba en ningún otro barrio. Porque él estaba tranquilo. O sea que Bantroi no tenía problema en otro barrio. No le sé decir si tenía problema en otro barrio, pero nunca lo hizo nada. Yo sí siempre oía de la muerte, que le pegaban, y RLS el que se la pegaban. Eso sí, con una vez dieron que Bantroi mató de los 36. Ah, pero ni siquiera que fueran. Y claro, el mató tígeres, pero tígeres, no faltó ahora ni... Está bien, pero no toda esa gente que le pegaron. Que fue lo que... Sí, exacto. ¿Él mató? Claro, él mató tígeres. Y para que lo mataran él primero, ya tú te dirías, mira, él está muerto también. Entonces... ¿Y esos problemas, esa muerte? Pues él no iba a darle a gente inocente, como hay muchos que lo hacen. Ni a niños ni a nada de eso, porque él no era abusador. Pero esa muerte, esa muerte que Bantroi hacía, porque era más o menos. O se andaban atrás del pan atado. Claro. Y él lo pegaba primero. Ah, ¿y si él lo pegaba primero? Sí. Él lo pegaba primero. Él me está contando lo poco que se sabe. Eso no pasó. No, eso no pasó. No pasó. No, eso es una cosa, unos días críticos. Y él lo pegaba con la policía, y cada vez que mataban a uno, él le pegaba para que dijeran que Bantroi mató a fulano. Ok. Pero Bantroi, a quien lo opino, era respetado. Bueno, que lo respetaban, pero sí, pero yo como él respetaba, él lo respetaba. Porque en realidad él no era una persona que andaba, ¡ay, que le voy a dar fulano! Nada de eso nunca sucedió. Así que como, hay muchos que lo hacen así, ¿me entiendes? Pero Bantroi nunca fue así. Bantroi una vez, se iba de viaje. Se fue. Ajá, se fue de viaje, lo agarraron. Por México. Ajá, y cuando llegó aquí fue para la justicia porque lo acusaban de una muerte específicamente, que fue él. No sé si lo acusaron en verdad. Yo sé que lo trajeron, fue preso. Preso, exactamente. Pero no sé. Lo acusaban de una muerte. Pues yo no sé decirle de esa muerte, en verdad que no. Y la gemela, la gemela, ¿sabe? Bueno. De la muerte de Pequi. Ven, eche para acá, ven. Vea, la gemela no va a decir de qué muerte fue el que acusaron a Bantroi, la vez que lo trajeron de México. ¿De qué fue el que le acusaron? De la muerte de Pequi, de uno que andaba en la otra muerte de mi hermano. Ok. De la respaldo Las Beltomo. Ok. O sea que por eso fue que de México vino directamente para la justicia. Sí, por eso. Por esa vez él cayó preso y duró un par de años preso. Sí, duró como tres años. Tres años duró por eso. ¿Y eso fue Bantroi culpable de esa muerte o no? Sí, fue culpable. Ya. Ya ustedes saben, lo dijo la gemela, ya ustedes saben, la gemela de Bantroi. Que no quiso hablar ahorita, pero como quiera le sacamos algo. Fue culpable, pero fue porque ese había participado en la muerte del gordo. Del gordo. El hermano primero que lo mataron. Ok. Claro, hay que decir todo. Ajá, ok. Ahora vámonos, ya para terminar esta entrevista, ya, el final. ¿Cómo fue que murió Bantroi? ¿Cómo murió Bantroi? A Bantroi lo rodearon en una casa en Brisa del Este. Y ahí lo mataron, le entraron a tiro en el baño bañándose. Y de ahí lo tiraron en la guagua de la policía y lo trajeron al cruce del puente flotante. Y ahí unos pescaeros vieron que lo traían secuestrado y dijeron, ay, secuestran a Bantroi, tiguer y policía. Y ahí la policía y los tigueres le caían a tiro a los pescaeros. Entonces ahí lo terminaron de matar y fueron y lo tiraron a la morgue en el Darío. Ya ustedes escucharon, mi gente, la realidad. ¿Cómo fue que murió Bantroi? Ya ustedes saben, mi gente, aquí estoy más aquí en Lopino. Vieron las dos hermanas de Bantroi, vieron la gemela y vieron la otra hermana, que también es gemela con otro. Así que, mi gente, ya ustedes saben. Vestania, ¿tiene usted algún mensaje para darle? A los jóvenes de ahora, que no deberían de estar metiéndose en banda, ni nada de eso, que miren qué es todo eso. Al final, ya todos están muertos por estar metidos en banda, que deberían de buscar otro camino. Y que cualquier cosa, venganse de Jehová. Los jóvenes de ahora que van subiendo, que estudien, que hay mucha tecnología, hay muchas cosas buenas, para estar metiéndose nada más en eso de banda. Que lo que van a buscar es lo mismo, que lo maten. Ya, ya ustedes escucharon, mi gente. Así que dejen sus comentarios ahí sobre esta entrevista que le hizo la hermana de Bantroi. Ya ustedes vieron la gemela también. Denle mucho like, mucho like y comenten ahí, comenten. Ya ustedes saben, se me cuidan mucho. Muchas bendiciones, como siempre, para adelante y con Dios activo.